¡Gran evento! Este sábado 14 de mayo, celebrando el primer aniversario, el original de Tzatlán, Banda, La Más Morra. A partir de las 7 de la tarde, en la plaza principal de Tzatlán, contando con la presencia musical de... ¡La rondalla del recuerdo! Banda, Nube Viajera. Banda, Fuego Eterno de Tala, Jalisco. Fuego Eterno. Banda San Pedro. Banda, Poderosa de Pache, de Santa Cruz de Bárcenas. Banda, Perfil, de Oconagua. No faltes, evento gratuito, en agradecimiento al apoyo de toda la gente. Te esperamos a ti y a toda tu familia. Si faltas, ¡te lo pierdes! Evento patrocinado por Cerveza Modelo, Mini Super La Guadalupana, Caja Popular Fray Juan Calero, Materiales Aviña, Hotel El Centenario y Pizzas Gio.